¿Es usted, Uve? Por favor, suba al vehículo. Vale. Hola, Uve. Soy Jefferson Perales. Ya hablaste con mi esposa Elizabeth. Bueno, ¿qué me contáis? Carter, vámonos. Directo al asunto en cuestión, ¿eh? A ver, si queréis, podemos hablar del día que hace o debatir dónde ponen el mejor ramen. A mí me da igual, pero... Tienes razón. Vayamos al grano. ¿Elisabeth? Bien. Como sabrás, el alcalde, Lucius Raine, falleció hace poco. Queremos averiguar cómo y por qué. Cualquier cosa relevante. Que yo sepa, el caso ya está cerrado. Así es. Y la policía lo achacó a causas naturales. Raine falleció en casa por culpa de un fallo en su cardioimplante. Pero el ataque del ciberpsicópato ocurrido en el ayuntamiento unos días antes nos genera dudas. Según la policía, no guardaba relación alguna. ¿Qué os hace pensar que la pasma se equivocó? ¿Tenéis pruebas? Poco antes de que Raine muriera, le hizo recortes en el cuerpo de policía. Tal vez se labrara algún enemigo. En cualquier caso, tenemos una neuro del ataque. Nuestro jefe de seguridad la revisó. Pero no halló nada anormal dentro de lo que cabe. Hace falta un editor de los buenos. Son imágenes en bruto. Debemos regresar la neurodanza hoy mismo. Muchas personas se meterán en muchos problemas. Si accedes a ayudar, puedes verla ahorita mismo. Está bien. Veré qué puedo hacer. Excelente. Estaremos conformes con cualquier hallazgo que ayude a esclarecer el asunto o a disipar dudas. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Lo que yo me pregunto es qué haces tú aquí. ¿No compartimos cerebro? Y esta vez, nada de ir grabando culos. No apartes la vista del alcalde. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. Gracias. 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 Espere. Por favor, aguardemos. Quédese justo ahí. Riverward, policía de Night City. Es policía. ¿Lo dejo pasar? Es importante. He de hablar con el jefe de seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. ¡Vamos! 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 El polio que ya decimos salgo a los de Segunda. Apuesto a que estaba ahí para darle la culo a Rain. Esto es propiedad del ayuntamiento. Procura que dé esa impresión. ¿Quién es el tal Holt? Ni zorra. Esos payasos son todos iguales. Es la segunda rueda de prensa en tres días. No sé por qué hace falta tanta parafernalia. Y por eso el alcalde soy yo y no tú. Ahora mismo necesitamos la publicidad. Intentas abarcar demasiado. Ya descansaré esta noche. ¿Mi habitación en el Red Queens Race está lista? Por supuesto. Muy bien. ¿Red Queens Race? ¿Algún recuerdo intersinóptico? Sí, el de una inglesita empolvada con pelucón gritando... ¡Que le corten la cabeza! Tampoco te vas a morir si dices que no lo sabes. Déjame. He de ensayar. Se fueron a escasos segundos del ataque. Parece atrecer. Como si lo hubieran planeado. O eso o el psicópata vio la oportunidad y la aprovechó. Tampoco te rayes. He de hablar con el jefe general. Después... De la rueda de prensa. El terminal se colgó en cuanto cruzó la puerta. No pudo ser un accidente. Bah. Hay casualidades más raras. ¿Como cuál? Como tirarte a una chat y en la misma noche a su hermana. Todo para descubrir que las dos eran monjas. ¿De verdad te ha pasado eso? Nah. Pero podría. Podría cromar a media ciudad con lo que llevaba puesto. Y eso habrá hecho. Su cuerpo desapareció de la morgue sin dejar rastro. Y el cerdo de turno se habrá pagado un nuevo buga y un traje feo de cojones. ¿Lo sabes o ya estás con otra de tus paridas? Cuando ves las cosas que yo he visto, no hace falta saber para saber. La peña es igual en todas partes. Vale, lo tomaré como una parida. Vaya, vaya, vaya. Seguridad del alcalde. Después de la rueda de prensa. Esa canción no me suena. ¿Canción? La que tararea. Hombre, tanto como canción... Se ve que le mola. Regresaste. Regresaste. Fantástico. ¿Qué opinas? ¿Viste algo sospechoso? Lo que sea. ¿O estamos paranoicos? Esto apesta más que la bahía de Coronado en julio. Se confirman nuestras sospechas. ¿Alguna pregunta de momento? El poli que salvó a Rain. ¿Qué sabéis de él? El detective River Ward. Es un buen tipo. Trabajamos juntos en algunos casos. Si quieres hablar con él, te pondré en contacto. Joder, qué oportuno fue Ward. No sé si tuvo una potra tremenda o una fuente del copón. Lo quedaría por un poco de ambas. Bien dicho. Te estoy enviando sus datos. Avísanos si necesitas algo más. Te ayudaremos. Trabajamos. 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 Soy Ward. ¿Con quién hablo? Me llamo V. Investigo la muerte de Lucius Rhein. ¿Por qué? ¿No eres policía? Jefferson y Elizabeth Perales me han contratado. ¿Un candidato alcalde usbeando en la sospechosa muerte de su predecesor? Curioso. Pues he investigado y tengo más info. Muy curiosa también. Está bien. Me dirijo a Chappie, por favor. Voy para allá. 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 No, no, no. No, no. No, no. ¿Los sal de caldo? ¿No os habíais separado? Híjole, es una larga historia. Apúrate. Aquí estoy. Vaya, parece que tienes visita. Vamos a ver qué carrá. ¿Eres Riverward? Sí, soy yo. ¿Tú eres V? Mi compañero en Detectiva Hall. Gracias por aceptar verme. ¿En serio vas a trabajar con un Merc? Todavía no lo tengo claro. Primero habrá que ver si me cuenta algo nuevo sobre la muerte de Raine. ¿Ya estás otra vez? El jefe te dijo que lo dejaras. No hagas que te lo repita. Ya sabes cómo se pone cuando lo hace. Y en el más que probable caso de que te la traiga floja, te lo aconsejo como amigo. Da carpetazo de una vez. ¿Tú me ves haciendo algo? Solo estoy aquí, de palique. Y tomando café. Vale. Haz lo que quieras. Yo no pienso formar parte de esto. Me voy a recoger a mi hija. Y buscaos un lugar más discreto. No vaya a ser que haya alguien escuchando. Bueno, habla. Veo que el Detective Han no es fan de los mercenarios. No es nada personal. El Detective Han no es fan de nadie. Solo de eso, hija. ¿Querías hablar de algo? Antes del ataque, quisiste contarles algo a los seguratas de Raine. ¿Qué era? ¿Sabes? Han tenía razón. La acústica de este sitio es demasiado buena. Tengo el coche afuera. Venga, va. Se aprobó por 99 votos a 1. Yo fui esa voz discrepante. Tengo que decirles qué pasará con esa ley si ustedes, la gente de My City, me eligen como alcalde. Los chicos de la comisaría vieron a Horvath pululando por arroyo, disparando a contenedores y gritando no sé qué de una reunión con el alcalde. Lo arrestaron. ¿A quién? A Peter Horvath, el cibersicópata que luego atacó al alcalde. Lo trincaron en el centro, pero desapareció antes de que pudiera declarar. Dices que desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Significa que alguien no quería que se pudriera en una celda aquel día. Y antes de que preguntes, no, no sé quién fue. Me toca. ¿Por qué Perales está interesado? ¿Por qué quiere mantener esto de tapadillo? Red Queens Race, ¿te suena de algo? ¿Sabes lo que es? Puede que sí, puede que no. ¿Tiene algo que ver con Rhyne? Iba para allá el día que la palmó. Vale. Hablaremos con mi contacto. Solo sé que es un club para pijos. Ni siquiera sé dónde está. Pero quizá mi informante sí. Luego le haremos una visita a la jefa de Horvath. O, bueno, podemos hablar con ella primero. Como veas. Vamos a ver a tu fuente. El club es una pista mejor. Por mí vale. Aquí trabaja mi contacto. Ve a hablar con él. Yo espero fuera. Dale recuerdos de Igor. Él sabrá de qué va el tema. Muy bien, pues espera aquí. No se bromea con la Santa Muerte. Ella escucha todo. Su puesto es final. ¿Buscas algo que te inspire o quizá algo más concreto? Pues soy tu hombre. Recuerdos de Igor. No me jodas. Ya le dije que estaba fuera. Dejadme en paz una vez, hostia. Joder. Hola, Neil. Piérdete. Tranqui. Solo queremos preguntarte algo. Aquí no hay nada que ver. Que te pierdas, he dicho. Dejadme en paz, ¿vale? Dejadme en paz, ¿vale? No podéis obligarme a hacer nada. Sí que podemos. Y lo haremos. Venga, dinos dónde está el Red Queen's Race. No, no lo sé. Llevas una tienda, ¿no? Entonces sabrás echar cuentas. Somos dos contra uno. Si nos dices lo que queremos saber, no tendrás que aprender lo que significa llevar las de perder. Al menos no a las malas. Está bien, vale, relaja. Ah, está en la periferia, junto al río. Por la calle Bonita. ¿Has estado allí? Hice algunas entregas. A veces merca, a veces personas. Pero no sé qué se os ha perdido allí. El club está vacío. Lo taparon. ¿Lo cerraron? ¿Antes o después de que Ryan muriera? Poco después, creo. Gracias, Neil. ¡Vaya suerte la mía! Vaya, vaya. A eso lo llamo yo un descubrimiento. La cosa promete, pero aún así visitaría el mercado. ¿El mercado? A ver a la jefa de Horvath, que te dije antes. Es una pista que convendría seguir. Vale. Vamos al mercado ese que dices. ¿Vamos a mi coche? Sí, gracias. El 90% del trabajo de un detective es hablar. Pero tampoco te cuento nada nuevo. Esto se te da de maravilla. Bueno, ¿con quién íbamos a hablar? ¿Con la jefa del cibersicópata? Christine Markov, 42 años. Según el informe, es la jefa de Horvath. Y el único contacto que tiene. Venga, V. No sé a quién estamos buscando. Nos tocará preguntar. Yo izquierda, tú derecha. Tengo que echarme una siesta. Escucha a este pavo. ¿Qué te parece su punter? Yo, siempre. Está allí, en el puesto de él. Gracias. Christine Markov, queremos hacerte unas preguntas. ¿Sois maderos? Buscamos infos sobre Peter Horvath. Al parecer, trabajó aquí. Sí, así fue. Pero dejó de hacerlo y empezó a dar la chapa con sus putos discursos. ¿Qué discursos? ¿Qué decía? Los corpos tendrán a Rain cogido por las pelotas, pero él siempre consigue joderme. Su lema. ¿Por qué odiaba al alcalde? ¿Buscas un porqué para ese pirado? Pensaría que Rain le estaba hablando por la tele y le prometía el oro y el moro para luego pasárselo por el forro. Oye, es lo que pienso. En el mundo de Horvath, todo Dios iba a por él. Lucius Rain quería joderle y se fue a por él. ¿No tenían nada en común? Piénsalo bien. El dinero fácil. Eso es lo que quería Horvath. Por algo estuvo en el talego. Curró para gente normal y no tan normal. A lo mejor, ¿Rain y él tenían amigos en común? ¿Algo más, detectives? Me estáis espantando a la clientela. Horvath tenía algo personal contra Rain. Era mucho a suponer. Me parece que la visita no ha sido muy provechosa. Pero a veces, con un poco de contexto, la info cobra otro sentido. Pongamos que alguien dice que tiene migrañas. Es un detalle sin importancia, ¿no? Y normalmente es así. Pero luego el tío se estampa de frente contra un coche y un vecino recuerda que alguien estuvo trasteando con el aire acondicionado del colega y que desde entonces le dolía la cabeza. ¿Coincidencia? ¿Accidente? O tal vez envenenaron el aire a posta. ¿Estás hablando de un caso real? No, me lo he inventado. Pero tú ya me entiendes. No me jodas. Déjame a mí, Uber. Aparta a Lag. A tu novio le cayeron varios años y no creo que tú quieras lo mismo. Es verdad. Perdisteis al único socio capaz de articular más de dos frases seguidas. Una pena que también le gustaran los niños. Esta es mi oferta. Salid de aquí cagando hostias y no os arrestaré por ser cómplices del asesinato del alcalde. A ver cuándo lavas el coche, cerdo. Ir por la calle contigo es un peligro, mortal. ¿Estás así con todas las bandas o solo con los tigres? Soy Polly. ¿Tú qué crees? Menos mal que no ha muerto nadie. Así me ahorro papeleo. Ahora toca el Red Queen's Race. ¿Te vienes conmigo? Te veo allí. Sin problema. ¿Vale? ¿Te veo allí? ¡Suscríbete! 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 Vaya, hola Esto es de los animales Ya lo veo ¿Has enchironado a alguno? Últimamente no Pero de ahí a que sean fans de los polis Yo no puedo entrarse en una orden ¿Pero tú? Ajá Vale, estamos en contacto Infórmame de lo que veas ¡Gracias! ¡Estás listo de papelis! V, ¿va todo bien? ¡Me han visto! Vale, espera Llegaré enseguida Estoy viejo para esto H.O.I.S. Rubenже el ámbito ¡Oh! ¡Toma de bl economy! ¡Ah! ¡Un momento! ¡Recarga! ¡Este cabrón es de sangre! ¡No! ¡Débilo, pedazo! ¡La tengo, Dup! ¡Más bien! ¡A ver con nuestros ojos! ¡Gracias! ¡Así que el cru! ¡Está por ahí! ¡Dime que están en el desayuno! ¡Oh, debajo de mí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Genial. Se lo han currado bastante para encubrir lo que sea que haya pasado. ¿Qué estamos buscando? A ver si encontramos algo que parezca un despacho. En todos los lugares... ¡Sabe! ¡Move! 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 ¡No! ¡No! ¡Pumper! ¡Cagando malas! ¡Pumper! 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 ¡Rídete! ¡Ya estás muerto! ¡Vamos! 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 ¡Nos están dando una paliza! ¡Nos están dando una paliza! ¡No! 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 Estaban entre ellas Joder, V, ¿estás bien? V, ¿me oyes? Vamos, respira Si quieres mi opinión, Rain no murió de un infarto Eso ya lo dije yo, pero... Alguien infectó su neuro, eso fue lo que lo mató Hostias, puede que tengas razón Venga, V Parece un despacho, o algo así Los ordenadores son nuestra prioridad Sí, está tieso como la Mojama Llevará así una hora por lo menos No, no lleva tarjeta de trauma Seguro que se la dejó en casa En un club de estos no es plan de que los trauma team echen la puerta abajo cuando estás en plena faena Un infarto, parece Le habrá puesto demasiado entusiasmo Sí, vale Hagamos eso El forense se lo encontrará en casa Le diré que escriba Murió mientras dormía como un bebé Los chicos lo sacarán de aquí Sí, nadie los verá Obviamente Sí Sí Luego te llamo El forense El forense Qué raro. ¿De qué me suena este tío? V, no está el horno para bollos. Creo que no hay nada más que ver. Vámonos. Yo echaré otro vistazo. Vale, como veas. Pero ya te digo yo que pierdes el tiempo. Va, pirémonos. Me pareció ver otra salida cuando entramos. Joder. ¿Sigues juntándote con este macarra? Cállate, Harold. Sé lo que has hecho. No te voy a preguntar por qué lo encubriste. Ni siquiera por qué te metiste en este follón. Solo quiero saber quién te lo ordenó. ¿Qué más da, River? ¿Por qué te preocupa tanto? Tu conciencia está limpia. Puedes pegar ojo por las noches. ¿Y sabes por qué? Porque yo asumí la responsabilidad. Tú no sabes cómo funciona esta ciudad. ¿Crees que tus gilipolleces moralistas alguna vez han significado algo? Pues sigue soñando. Oye, no me mires así, Merck. Tú sabes que tengo razón. V. Gracias. Pero esto no es asunto tuyo. Déjamelo a mí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Arrestarme? Tengo una grabación, un móvil y tu confesión. Así que podría hacerlo. Pero de poco me iba a servir. Ni siquiera vas a delatar al que te ordenó hacer limpieza. Eso ya lo sé. Pero ya que aquí está pringado hasta el jefe, lo voy a llevar a asuntos internos. Ellos tampoco harán nada. Y menos a mí. En todo caso, tú estarás en su punto de mira. Vete a casa, River. Duerme un poco. Verás cómo lo digieres mejor por la mañana. Desde luego, yo lo voy a hacer. Joder. Han tiene su parte de razón. Él solo seguía órdenes. Aunque pague por sus actos, el sistema seguirá siendo el mismo. No puedo hacer como si nada. Y no lo haré. Holt asesinó a Rain porque quería ser alcalde. Es el móvil por excelencia. Esa es mi conclusión. Usó a la policía para cubrir sus huellas. Yo también creo que fue Holt. Es el único que sale ganando. Lo llevaré todo a asuntos internos. Con eso bastará para reabrir el caso. Hazlo. ¿Y tú? ¿Volverás para informar a los perales? Sí. Bien. Yo me quedaré a investigar algo más. Gracias. Es sobre Rain. Me he hecho una idea de lo que le pasó. Genial. Ven a vernos. Es un asunto delicado. Mejor lo comentamos cara a cara. Te estamos esperando. ¿Qué pasa? Me he hecho una idea. ¡V! ¡Estamos arriba! Gracias. Vale, haz lo que te salga de la polla. No sé para qué te digo nada. Hola, V. Por favor, pasa. Ponte cómodo. Jefferson pronto estará con nosotros. Siéntate, por favor. Gracias. Me alegra verte, V. ¿V? Elizabeth dice que tienes respuestas. Soy todo oídos. Yo no pondría la mano en el fuego por esto. Raras veces uno la pondría, pero... Pero tengo una teoría. Fue un accidente. De los embarazosos. Rain murió en un club de alterne. Seguramente de la excitación. ¿Y nadie lo ayudó a abandonar este mundo? ¿Dejar su puesto? Yo creo que no. Menudo alivio. Es bueno saberlo. Pero, ¿por qué mentir? No respondas, ya sé por qué. Fue una muerte aburrida, un caso aburrido. Pero mi esposa tiene razón. Dormiremos más tranquilos. Gracias por la ayuda, V. Tus honorarios. Encantado de ayudar. Gracias. Gracias. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Cuidado, por favor. No, 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 no. Y no, no. No, no, no. No, no. La carrera tiene una nueva propuesta sobre la mesa para este sistema de protección a la policía. En el otro final, los grupos de presión con las corporaciones de la policía.